Invitar a la gente que vea el programa este domingo y todos los domingos desde Donde Simón, que es este local que está ubicado en Barrancas, con un equipo que ya viene trabajando hace ratito y con las ganas de que salga todo bien, porque nos fue súper bien en la segunda temporada, así lo han visto los auspiciadores, la gente que nos ha comentado también, y eso nos alegra mucho, porque lo que esperamos es que este 2022 dejemos de lado, ojalá las mascarillas, la pandemia, y que Telebar traiga esa alegría que también hace falta a este nuevo comienzo que está partiendo del 2022, y para nosotros también, que es un nuevo comienzo. Partimos esta tercera temporada el día 6, domingo 6, a las 21 horas, desde el local Donde Simón. ¿Qué es lo que se viene en esta temporada? Bueno, nuevos auspiciadores, nuevos juegos, nuevos set, y el mismo equipo de la segunda temporada. ¿Y cómo nos pueden ver a través de qué redes sociales, en qué plataforma? Nos pueden ver por Facebook Live, por la página Donde Simón, o por Telebar. Que es el fanpage. Gracias.